Una tienda de cosas deportivas náuticas, sobre todo de pesca, porque soy aficionado a la pesca. Yo quiero una tienda Nike de zapas. Más zapaterías decentes, por ejemplo. Zapatillas guapas, ¿verdad? Sí, sí, sí. No hay aquí apenas. Zapatos de tacón enormes, o de corsés estupendos, o de minifaldas muy cortas. Sí, ¿eh? ¡Cómo os conozco! Tiendas y tías. Tiendas y tías, tías y tiendas. Manolos Blanick y Jimmy Chum. Nosotras también tenemos derecho a ese tipo de tacones. Ropa guapa. Ropa guapa, pero ropa más dicho de surf. Sí. Ropa de surf. Una tienda de GAP. Ah, pues también, porque aquí no hay. Ropa guapa y tías guapas. ¿Qué está pasando? Victoria's Secret. Ah, bueno, yo ahí apoyo, yo a este chico le apoyo. Victoria's Secret, que aquí no hay. Compro bastante ropa en el platón, porque no es muy cara. Ahí la pandemia se obtiene bastante surtido, de todo.